Más de 300 compradores, 45 países y 5.000 citas de negocios nos esperan en la edición número 20 de la Buyer's Trade Mission, la macro rueda más importante de la región. Un espacio diseñado para hacer networking, tener citas y agendas personalizadas con los compradores internacionales y cerrar negocios. Mostrarle al mundo nuestra gran oferta exportable. Estamos listos para llevar los productos de más de 400 empresas exportadoras fuera de nuestras fronteras. Descubra cómo asombrar el mundo.